Así era la forma como el INKIA alias Sebastián, un joven de 18 años de edad, que junto a otros adolescentes se montaban a los buses de servicio público en Bucaramanga y con armas de fuego intimidaban a sus pasajeros y conductores para apoderarse de los elementos de valor. Después del conocimiento de una orden de captura, existe en su contra, por el delito de hurto calificado o agravado por ilegal de armas de fuego y o municiones, por los hechos aportecidos el día 18 y 19 de abril del 23 del año 2023 en el sector de Paso Malo del municipio de Bucaramanga, donde mediante intimidación con armas de fuego y o armas corte pulsante y otros dos sujetos intimidaban a un conductor de un bus. Estos hurtos ocurrieron el pasado 18 y 19 de abril del presente año, donde además de los robos a pasajeros y conductores de buses urbanos, también hirieron y le hurtaron las pertenencias a un taxista. Sebastián presentaba tres anotaciones por delito de porte de armas de fuego y se espera que sea enviado a prisión.